Muy buenos días para todos, mi nombre es Josimar Puentes Prada, soy estudiante de décimo semestre del programa de negocios internacionales, próximo a finalizar Queriendo Dios. Bueno, este video cortico es para hacer énfasis en las clases virtuales que está brindando la universidad. Me ha parecido un tema muy chévere porque nos brinda un tema de autosuficiencia, responsabilidad. A pesar de estar viviendo un tema encerrados, que pues por lo menos en mi caso que tengo hijos y todo, a veces se pone un poco complejo, pero no, es empezar a vivir con esto, ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Yo personalmente estoy fascinado con el tema y aprendiendo mucho, aprendiendo mucho y más disciplina, porque no tenemos que el profesor encima o que es muy chévere. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Ruiziro, estudiante de negocios internacionales de décimo semestre de Ibiza Bonito. En cuanto a mi opinión personal, frente a las clases virtuales que se han llevado a cabo en esta contingencia, quiero felicitar especialmente a todos los docentes, gracias a su responsabilidad y a su dedicación, porque la verdad es un nivel de exigencia bastante alto para ellos y también, obviamente, para los estudiantes que estamos trabajando desde la casa. En mi opinión, la verdad, es favorable, porque me he sentido muy beneficiada, gracias a las clases que hemos tenido. Sus jornadas han sido tal cual como han sido en las clases presenciales, entonces estoy muy satisfecha con eso. Muchas gracias y feliz día. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Duque, estudiante de Administración de Empresas séptimo semestre. He estudiado virtual, nunca ha sido mi elección, pero con el problema que se viene presentando a nivel mundial, creo que es una herramienta muy importante para nosotros, para seguir continuando con nuestros estudios y no ver afectado nuestro proceso. Muchas gracias y una feliz tarde. Hola, mi nombre es Gabriel Guacaneme Álvarez, soy docente de la Universidad de Sabaneta para la Facultad de Negocios y Ciencias Empresariales. Hoy el mundo vive una contingencia social muy grande a través del COVID-19. Estudiantes y docentes nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos a través de nuevas herramientas, como la virtualidad, para proceder con nuestro objetivo, que es entregar la mayor calidad posible en el conocimiento a todos los estudiantes de la universidad. Juntos podemos más, juntos podemos lograrlos, son nuevos retos y estaremos para dar lo mejor de nosotros.